Buenas, soy Javi Fabio, estamos en Gran Turismo Sport, aunque estéis viendo esto así, pues sí, esto es un vídeo de Gran Turismo Sport y la verdad, he decidido hacer así la intro porque la verdad, estoy ahora mismo editando el vídeo que vais a ver la verdad, he flipado lo bien que ha quedado, pero he flipado con todo lo que pasa en el vídeo, aunque lo he grabado yo pero todavía estoy flipando, o sea, viéndolo una vez editado, todavía me sigo quedando con la boca abierta de verdad, este vídeo es muy muy bueno, o sea, de verdad, es un vídeo muy top, todo esto lo tenéis que compartir este vídeo le tenéis que dar mucho apoyo porque se viene una actualización que van a cambiar muchas cosas en el juego y esto que vais a ver en este vídeo tienen que solucionarlo sí o sí, así que cuanto más alcance tenga este vídeo muchísimo mejor. Por otro lado, este vídeo es el primer vídeo que hago con Varón, sí, hemos hecho muchos directos, muchas retransmisiones pero es la primera vez que hacemos un vídeo editado juntos por lo tanto, bueno, básicamente porque hacía falta también hacer este vídeo con algún compañero por lo tanto, en el canal de Varón tenéis un vídeo, más o menos sobre lo mismo, pero hecho de maneras distintas en circuitos distintos y buscando cosas distintas no os quedéis con la duda, en la primera línea de la descripción tenéis el link directo a ese vídeo de Varón así que en cuanto terminéis de ver este vídeo, pasaos por allí a ver el vídeo de Varón y lo mismo, dad mucho apoyo a los dos vídeos, compartidlos porque lo que vais a ver de verdad os va a dejar flipando pero totalmente flipando y esto de verdad lo tienen que solucionar, así que gente, no vamos a esperar más vamos al vídeo Bueno Varón, vamos a salir, yo estoy aquí aparcadito más guapo que la hostia, pero bueno voy a salir porque me han dicho que las andas liando tú por las pistas, ¿no? cerrando trazadas y eso, haciendo el guarro ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te ha dicho eso? A mí me lo han dicho, que defiendes muy a los guarro y que claro, el juego te va penalizando por por cerdete, pues bueno, vamos allá yo quiero comprobar eso, a ver a ver que me cambie la cámara qué bonita es la cámara, me voy a poner la cámara esta interior, que el que este McLaren tiene una cámara interior muy chula como ya no estoy acostumbrado a ello de momento vas en fantasmagórico pues igual que tú hombre, lo mío es normal que sea fantasmagórico, como siempre digo, que peso muy poco vale, ya te hablas puesto sólido así que voy a ir a por ti ahora voy a adelantarte y como me han dicho, que eres bastante guarrete en las en las trazadas estas de defensa que haces, pues voy a comprobarlo ay pero bueno, no me cierras así pero ¿cómo? ¿por qué me cierras así, tío? yo no te he cerrado pero ¿por qué me penalizáis? que yo no te he cerrado ¿por qué? me has cerrado tú, tío, pero si lo ha visto todo el mundo que me acabas de cerrar mira, otra vez que me vuelves a cerrar, por Dios oye, vale ya, me ha cerrado así pero ¿por qué? no te penalices te has comprado a Tamagotchi es que no es normal lo que estás haciendo y yo no es normal, mira mira, ahora mismo te voy a adelantar por la izquierda a ver, espera sí, sí mira, te voy a adelantar ahora mismo por la izquierda ya estoy aquí en la izquierda y tú, no sé por qué, te me estás echando hacia mí es que me voy contra el muro, tío otra vez me vuelves a cerrar ojo, penaliza a este hombre ahí está, claro pero... esto, esto de verdad vamos a ver voy a ir detrás de... ¡ah, no! ay, Barón, tío, otra vez tío, de verdad ya está bien de hacerme... ¡Adiós! te he esquivado, vale pero la penalización te la han metido igual bueno, más o menos... a ver que ahora la gente está diciendo ¿qué cojones está pasando aquí? a ver, más o menos para explicarlo estas son las penalizaciones que van tan maravillosamente bien en Gran Turismo Sport o sea, es algo tan sencillo como lo siguiente lo habéis visto ahora mismo como yo me tiro encima de Barón le doy un toque es que, mira vamos a hacerlo incluso suave Barón vete así suavecito vamos a ir... vamos a ir despacito no hay que volverse loco tampoco en velocidad yo simplemente pues en segunda a ver doy un toquecito toco muro y a ver si con eso ya penaliza es que penaliza con eso es que es una locura es algo tan sencillo como según el juego cuando hay un toque y uno sale digamos perjudicado porque se va contra el muro dice que el culpable es el otro yo estoy estampando a Barón continuamente por detrás toco muro y dice que el culpable es Barón pero es que, fijaos él ahora mismo está yendo lento fijaos que yo voy a saco por él mira ¿quién es el perjudicado en este caso? el perjudicado es Barón porque podría haberlo mandado contra el muro si llega a estar más adelante pero el... el penalizado es él fijaos yo estoy aquí recto no hago nada Barón me toca se tira a propósito contra el muro penalización de 3 segundos es que es increíble es increíble el toque que me acaba de dar mira fíjate el toque me pega ahora mismo Barón si estoy cerca de un muro el que se estampa contra el muro soy yo pero me penaliza a mí solo porque Barón decide tocar muro imaginaos que esto es una carrera del modo sport yo estoy aquí pues en una bonita pelea aquí con Barón pero veo que no lo consigo adelantar y digo que coño que puedo hacer ya sé voy a intentar adelantarlo por aquí le toco toco muro y aquí no he conseguido adelantarlo pero como lo penalizan pues hasta luego ya está te he ganado la carrera te he ganado la carrera algo tan sencillo como eso locura o sea inadmisible pero vamos a probar más circuitos vamos a probar en alguno más porque bueno adiós la que me acabo de llevar me llevas todo el rato aquí empujándome y a mí tenías calentito acabáis de ver esto la que me acaba de dar que he dado 40 vueltas como una puta feonza y me he llevado yo la penalización imaginaos esto en carrera que yo esté frenando porque estoy evitando un choque lo que sea y me dan esa estampada por detrás solo con que varón roce uno de los muros la penalización es para mí y fijaos que él se había ido limpio de penalización pero nada varón probamos otro circuito por supuesto bestia o sea te voy a meter un leñazo brutal y me salto la chica pero te voy a dar con todas las ganas del mundo venga salgo de boxes y voy a dar un poquito que ganas tenías de decir eso si tenía muchas ganas de decir que te iba que te iba a dar por detrás bien fuerte me he tenido que saltar la chica tres segundos es increíble a ver voy a voy a llegar a varón le voy a golpear y el que se va contra el muro es él ahí está se va contra el muro me deberían de meter una penalización que no me mete nada absolutamente nada pues nada voy a me he acabado de fastidiar toda la carrera porque me he quedado ahí cruzado claro exacto le he reventado la carrera a mí no me penaliza en este sentido el único en tal caso que hubiese penalizado es varón si en ese momento en el que él se ha desviado contra el muro yo me hubiese desviado también la penalización hubiese sido para él que te va a encantar es como si fuese inicio de carrera yo vengo último he salido último en Monza varón está entre los demás adelante digo pues yo me voy a ir a tope le estampo aquí y ahora me voy a saltar aquí la chica y me la he conseguido saltar he librado he librado ahí está tres segundos es que tres segundos venga hasta luego mira dónde estoy yo es que tres segundos para mí y me has jodido toda la carrera porque acaba trampeando el coche claro mira dónde estoy yo he saltado la chica he hecho un atajo bestial no me llevo penalización y encima jodo uno de los rivales lo jodo por completo y la gente y la gente se puede pensar ah que has cruzado el volante tú Adredo o algo para perder no no en absoluto o sea yo cuando me ha dado el golpe he perdido el control del coche no no claro aguanta recto o algo si estaba girando para hacer la curva le he dado leñazo ha sido leñazo leñazo si si yo he dado leñazo le he sacado de pista por completo o sea es locura total ya no es choque contra muros cualquier salida de pista nada yo creo que podemos probar un circuitito más varón y podemos dejarlo porque yo creo que la prueba la prueba es ya es que no hay no hay nada que buscar si la prueba está clara que te encanta enchufarme por detrás la prueba está clarísima toma y ahora varón toca vaya y tres segundos para mí que locura tío y estoy mirando para atrás estoy mirando para atrás te ha penalizado tía y me penaliza a mí y a mí no y he cortado un montón más que tú mira lo que claro, claro, claro aquí vamos a la otra mira y entonces yo a donde quiero llegar mira aquí frena ya un poquito varón yo aquí a donde quiero llegar es a esta zona aquí bueno sabemos que donde está ahora mismo varón esa curva si te vas demasiado largo a la izquierda puedes coger mucha velocidad para salir en la recta pero ahí te penaliza si pisas en exceso por fuera de ese piano justo donde está varón tú aquí puedes llegar pero si intentas hacer esta trazada demasiado exagerada para coger velocidad para la curva acabas siendo penalizado entonces aquí el objetivo es voy a darle un toque a varón voy a hacer esa misma trazada haciéndola larga para coger toda la velocidad posible y a ver si me penaliza o a ver si penaliza varón luego claro ocurre una cosa pero esto lo vamos a ver en el vídeo de varón estos golpes pueden ser acumulativos es decir podemos ir imaginaos que esto es una cara en el modo sport que hay zona de penalizaciones por lo tanto en la penalización el coche no se va a poner fantasma porque nadie puede frenar para quitarse la penalización hasta que no esté dentro de esa zona por lo tanto imaginaos que estamos en la recta de Le Mans y yo voy durante toda la recta dándole toques a varón y tocando muro toque muro toque muro cada toque que le dé son 3 segundos de penalización y él no tiene opción de quitarse nada o de ponerse fantasma para que yo lo atraviese porque no habría llegado a la zona de penalti por lo tanto podríamos acumular pero como digo varón va a tener también subido en el canal sobre esto y eso lo vamos a ver en el vídeo de varón como se pueden ir acumulando penalizaciones enormes pero ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer esta prueba vamos vamos para allá varón vamos para allá ven a dar mi amor que trompeo aquí teóricamente aquí le toco y aquí me voy largo y 3 segundos de penalización no he tocado muro no me he salido de pista ni nada nada simplemente he ido yo largo simplemente me he ido yo largo esto me ha ayudado a coger más velocidad para salir aquí pero la penalización se la ha llevado varón fijaos donde ha quedado él fijaos donde estoy yo porque cojo más velocidad él se ha llevado un golpe que ha tenido que controlar ahora el coche en una zona complicada y encima tiene una penalización que la zona de penalti además aquí en Le Mans te la aplica más o menos por ay que me estampo te la aplica más o menos toma 5 segundos para mí te la aplica más o menos en esta misma recta y pierdes un montón de tiempo entonces varón ya tiene tiempo perdido al inicio de la recta a mitad de recta y yo pues he cogido un montón de velocidad lo hemos hecho a poca velocidad pero si esto lo haces en medio de carrera en marchas más altas a más velocidad también va a funcionar el penalizado es el que se lleva el golpe el más perjudicado nada que esto es una locura así que obviamente tenía la ventaja que al ir a baja velocidad he podido controlar más o menos el coche pero si te pillas realmente la golpea y como sales de ahí pisando a fondo trompeas venga y festival si 3 segundos de penalización que encima no se te quita el tiempo que estás colocando el coche no se te está quitando la penalización porque hasta la zona de penalti no te la vas a poder quitar por lo tanto al final la ventaja que he obtenido ha sido brutal imaginaos una pelea por el primer y el segundo puesto pero nada si quieres deleitarte con mi culito mira mirad que ridículo me ha dado un toque se ha ido ridículamente contra el muro 3 segundos de penalización da igual lo suave que sea es que es que ha sido suave ha sido un volantazo exagerado mira ay accidente accidente ojo que viene accidente no no ay dios que accidente tan grave acabo de tener por favor mira hay 3 segundos para mí es que de verdad a ver es de risa pero esto es muy serio que esto está en las carreras oficiales por favor esto está de la manera en la que en el momento en el que a ti te tocan por detrás y esa persona toca muro o o sufre una salida de pista dependiendo de donde sea y tal lo toma como si el culpable fueras tú totalmente el que ibas delante cuando realmente aquí el culpable si un caso serías tú que estás cogiendo el rebufo y te doy en el canal de varón en el otro vídeo vamos a probar circuitos distintos y una de las pruebas vamos a probar hacer acumulativa la penalización a ver si se puede a ver si podemos ir aplicando golpes y que esa penalización vaya creciendo y a ver hasta qué punto puede llegar así que bueno nos vamos a tu canal nos vamos venga y antes de irnos yo os digo que os acordéis de suscribiros al canal de Javi que aparte de esto hay muchas muchas más cosas que hace y está muy entretenido como siempre pues claro que sí así que nada gente sobre todo dadle apoyo a este vídeo a este más que a ninguno esto cosas como esta tienen que tener repercusión esto tiene que verse la gente tiene que estar concienciada de lo que ocurre y si esto llega lejos por lo menos que esto lo intenten solucionar que se viene la lluvia que en principio hasta que no aprendamos a dominarla va a haber toques no tienen por qué ser intencionados pero imaginaos la locura de las penalizaciones así que nada gente lo dicho en la primera línea de la descripción tenéis el enlace al vídeo de Varón así que pasaos por allí suscribíos también al canal de Varón y a darle mucho cariño a los dos vídeos así que gente nos vemos chao tanto cariño como me ha dado Javi a mí que no veas como me ha puesto no me voy a poder sentar en una semana como te he puesto por detrás jajajajajaja